Música Sujeto denunció falso robo de su automóvil para cobrar seguro Ponen en marcha programa de mejoramiento de barrio comercial de calle Victoria Con tradicional ceremonia se celebró natalicio de Bernardo O'Higgins Alcalde critica escasez de proyectos aprobados por el Consejo Regional para Cauquemes Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme Aquí en el canal de los Cauqueninos Señal 3 de BTR y www.telecauquenes.cl Como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos de interés más importantes Ocurridos en las últimas horas Vamos con la primera nota para la presente entrega informativa Dice que el alcalde de Cauquenes criticó la falta de aprobación de proyectos para la comuna Por parte del Consejo Regional Dice no explicarse por qué ocurre esta situación si existen varias iniciativas presentadas Su satisfacción por el trabajo que realizan los dirigentes vecinales de Retulemu Manifestó este jueves el alcalde de Cauquenes en el programa radial del municipio El edil manifestó que había sostenido una reunión con los vecinos del sector Oportunidad en la cual se abordaron diversos problemas y proyectos de los habitantes del lugar Más adelante el jefe comunal se refirió a la falta de aprobación de iniciativas Con financiamiento regional Señalando Muñoz que existen varios que han sido presentados Y no se explica qué ocurre con ellos Es inconcebible De que una ciudad capital de provincia Como Cauquenes No haya recibido ni un solo proyecto ¿Qué es lo que dicen los consejeros regionales de repente? Y que por supuesto insisto Hay que separar las cosas Yo soy amigo de ellos Me relaciono bien con ellos No tengo ninguna diferencia Pero de repente ellos dicen que no hay proyecto Bueno, yo le pregunto Aquí desde la radio ¿Y qué pasa con el proyecto del teatro Que está con asignación del gobierno de Piñera De hace dos años Y todavía este gobierno No ha sido capaz de licitarlo El 4 de septiembre se cierra la segunda licitación Una vez más Ya Nosotros tenemos asignado Por el gobierno regional Una máquina de puestos profundos Que hace mucha falta Claro, y que estaba ok Y que ya tenía ni un problema Y que estaba RS Y que la licitaron tres veces Y nadie fue a la propuesta En fin, todo lo que sucede En otro ámbito El alcalde de Cauquenes Hizo mención a una publicación de Ciper Chile Que cuestionó la instalación de luminarias de tecnología LED Con la empresa LG En varias comunas del país Entre estas Cauquenes Y que tendrían algunas situaciones irregulares Muñoz sostuvo que esta es la única comuna Que actuó debidamente Con procesos de licitación Y autorizaciones correspondientes Lo único que no aparece La única comuna de Chile Que aparece ahí Absolutamente saneada Es Cauquenes Yo leí completamente el artículo Ayer fui entrevistado por el diario El Centro Yo pedí la entrevista Y yo le pregunté a ustedes Y les dije ahora Para que la gente sepa la verdad Yo les dije pregúntenme Porque no tenemos nada que esconder Es una propuesta pública Que se hizo Y que está en la página de transparencia De la municipalidad de Cauquenes Por eso me extraña Que hay gente tan malintencionada ¿Por qué no leen primero la página Y ven cómo sucedió? Aquí somos los únicos Al menos Yo no puedo castigar A mis colegas Ni a las otras municipalidades Porque no sé Eso es el noble Eso es el caballero Eso es el recente Uno no puede llegar y castigar Porque después ¿Cómo lo retira? Finalmente Muñoz Destacó las recientes entregas de estufas A establecimientos educacionales Además de parcas y calzado escolar Para niños de todas las escuelas Y liceos de Cauquenes En otro ámbito Con la instalación De una mesa de trabajo Conformada por autoridades Y comerciantes De calle Victoria Se puso en marcha El programa de mejoramiento De este sector comercial La actividad Se desarrolló En la Casa de la Cultura Donde todos coincidieron En la importancia De esta iniciativa El servicio De cooperación técnica Cercotec De la región del Maule Instaló la mesa de trabajo Conformada por autoridades De la comuna de Cauquenes Y comerciantes En el marco del programa Fortalecimiento De barrios comerciales Y que beneficiará A calle Victoria Iniciativa abordada A través de una estrategia Conjunta Del Ministerio de Economía Fomento y Turismo Y el Ministerio De Vivienda y Urbanismo Y ejecutado por Cercotec En conjunto Con la municipalidad De Cauquenes El encuentro Se coordinaron tareas Para la implementación Local del programa Y facilitar la formulación Y ejecución De las acciones De dinamización comercial Las obras de confianza Y de definición Del plan de acciones Comerciales y urbanas A través de una Metodología participativa Con un rol de facilitador Y promotor De las iniciativas Y actividades Quisiéramos participar En el marco Yo le dije recién Que si ellos necesitaban Alguna ayuda Al municipio Nosotros estamos Atentísimos A colaborar con ellos Y que si Que no se quedara El proyecto Por una situación económica Porque si el municipio Este proyecto Como lo veo Mucho mejor Ni siquiera mucho mejor Sino que lo veo bien El representante Del director regional De Cercotec Resaltó que se está Frente a una iniciativa Participativa Donde la opinión De los comerciantes Organizados Y de la municipalidad De Cauquenes Es vital Para ir construyendo Las propuestas Que terminarán Por dar forma A este programa Hay un amplio Gama Que se puede intervenir Eso lo van a decir Específicamente Los empresarios Esto es un sistema Bien moderno De trabajo Los empresarios Deciden En que quieren invertir En este caso Los proyectos Pasa la mesa técnica En la mesa técnica Presenta los proyectos Gobernador regional El programa de fortalecimiento De barrios comerciales Busca impulsar El desarrollo comercial Y urbano De sectores tradicionales Como se desarrolla En los pequeños negocios Y el comercio local El proceso integral De fortalecimiento Tiene a su vez La capacidad De generar beneficios Adicionales Como la mejora De los servicios Y de la infraestructura Que contribuyen A elevar La calidad de vida De los residentes A una mejor experiencia Para el cliente A una mayor diversificación Productiva Y al desarrollo Económico local Siguiendo con la revisión De las informaciones Con una tradicional ceremonia Efectuada en la Plaza de Armas Se celebró este jueves El natalicio De Bernardo O'Higgins En la ocasión Se destacaron Los valores patrióticos Del padre de la patria La actividad Fue realizada Frente al monumento Al prócer de la patria En la cual participó El alcalde Juan Carlos Muñoz Concejales Carabineros Representantes De la gobernación Y de la policía De investigaciones Además de la comunidad escolar La ceremonia De carácter simbólica Se efectuó En el principal centro De reunión De Gauquenes Donde se rindió Un sentido homenaje A Bernardo O'Higgins Riquelme En su 237 aniversario Del natalicio Del libertador Luego del acto El alcalde Muñoz Puso énfasis En los principales valores De O'Higgins Sobre todo En los momentos Más destacados De la historia chilena Y resaltó además La buena labor Del liceo Claudino Rutia Con sus números artísticos Creo que Ha sido un gran homenaje A nuestro prócer Y padre de la patria Bernardo O'Higgins Y muy bien preparado Y obviamente Que las flores Para el liceo Claudino Rutia Y en especial A los niños Que cantaron Yo creo que Hay un gran futuro ahí Los de las cuecas Ni decir Son campeones nacionales O sea Más Tienen que mantenerlo Nada más Para el director Del liceo Claudino Rutia Rafael Pincheira Esta actividad Es una más De las que se han Ido desarrollando Y obviamente Se destaca Por los buenos resultados Que han tenido Los estudiantes Todos estos alumnos Tienen esa capacidad Y esas condiciones Para hacer algo bien Y nosotros Les ayudamos A que esa oportunidad La desarrollen Al máximo Y ahora Como oportunidad Que ellos tienen De seguir Mostrándose Lógicamente Colaborando Con un acto De la comuna Que lógicamente Está a cargo De la municipalidad Y que nosotros Somos invitados A hallarlo Me alegro mucho Que en eso Nos hayamos Complementado Muy bien Con lo que quiere El señor alcalde Y la autoridad De la comuna La ceremonia culminó Con la colocación De las ofrendas florales En homenaje A Bernardo Higgins Por parte De la municipalidad De Cauquenes Y el posterior desfile De los establecimientos Educacionales De la comuna Llega la hora De hacer la primera pausa En las noticias Espérenos un instante Que ya volvemos Con más informaciones Estamos de regreso Para seguir poniéndonos Al día Vamos ahora Con nuestro bloque De revisión De los medios digitales Y un vistazo A algunos hechos De interés Regional y nacional Comenzamos Con www.diarioelcentro.cl Le llaman A la responsabilidad De peatones Para prevenir accidentes De tránsito El pasado miércoles Un peatón Cruzó introspectivamente La Alameda Y para colmo Con luz roja En Talca Lo que provocó Una colisión múltiple Donde resultaron Varias personas lesionadas El hombre De unos 40 años Cedió a la fuga Pero su conducta Deja al descubierto Una vez más La falta de responsabilidad De los peatones Al usar las vías De circulación De acuerdo A la Comisión Nacional De Seguridad Del Tránsito Con Aset El 38% De los fallecidos En accidentes vehiculares Son peatones Quienes también Suelen ser Los responsables Del hecho La gran mayoría De los accidentes Es responsabilidad Del factor humano Sobre todo El atropello De peatones Porque generalmente Cruzan a mitad De calle O no esperan La luz verde Del semáforo Son factores Que se repiten Constantemente En los accidentes Afirmó el capitán Carlos Sepúlveda De la sección De investigación De accidentes De tránsito Y carreteras SIAT De carabineros De Talca La nota completa La pueden encontrar Ustedes en www.diarioelcentro.cl Vamos con nuestro sitio Asociado Redmaule.com Talca fue epicentro De conferencia Internacional De Berris Abordar los desafíos Del mundo Berris Para el país Fue uno de los objetivos Centrales Que tuvo la conferencia Internacional Organizada por Chile Alimentos Y que contó Con la participación De INDAP Entre otros organismos Públicos En este contexto Antonio Domínguez Director de Chile Alimentos Explicó que El rubro requiere De mayor equilibrio Entre la industria El mercado Y el agricultor Así también Manifestó la importancia De preservar La inocuidad Y calidad Del producto En la conferencia Se realizaron exposiciones Como las de Gonzalo Bachelet Director de Chile Alimentos O José Antonio Garrido Gerente de Riesgo Corporativo Que expuso Sobre perspectivas De la economía Mundial Para las exportaciones De alimentos Eso está en Redmaule.com Vamos al plano Nacional Con Radioagricultura.cl Dice presidente De la asociación De ISAPRES No nos gusta Que el estado Regule los precios De las ISAPRES En conversación Con la gran mañana Interactiva De Radioagricultura El presidente De la asociación De ISAPRES Rafael Caviedes Se refirió Al proyecto De la nueva ley Del sistema Privado De salud Que próximamente Ingresaría Al congreso Por esta razón Se reunieron Con la ministra Del ramo Carmen Castillo Para conocer Más detalles Y entregar Su punto de vista De la situación Las ISAPRES Están en desacuerdo Con una serie De puntos De la iniciativa Por lo que Decidieron Junto al Ministerio De Salud Iniciar una mesa De trabajo Para resolver Las diferencias Con respecto A lo manifestado Por el senador Guido Girardi Quien sostuvo Que las ISAPRES Se reunían Primero Con quienes No son Los encargados De legislar Caviedes Manifestó Que no hay Nada de malo Que a nosotros Se nos permita Estar en esta mesa De trabajo Y entregar Nuestra opinión Técnica Nosotros No estamos Haciendo política Y el senador Girardi Probablemente Se escuda En su fuero Parlamentario Para insultar A todo el mundo Eso dice En radioagricultura.cl Y como siempre Les invitamos A visitar Nuestro sitio En internet Telecauquenes.cl Con actualización Informativa De manera permanente Está El programa De actividades Para las fiestas Patrias Que se aproximan Pueden revisar Nuestro noticiero Las veces que quieran El horóscopo diario El informe Del tiempo Para la capital Provincial También para Chanco Curanipe Y Sausal Y la programación Que ustedes pueden ver En nuestro canal Y además Les invitamos A darle un me gusta A nuestra fanpage De Facebook Para que puedan recibir En sus muros De esta red social Todas las noticias Y las actividades Que vamos publicando A través de internet Eso y más En Telecauquenes En nuestra fanpage Esa era la revisión De los medios digitales En nuestro noticiero Ahora vamos Con el periodista Sergio Lara Cofré Quien nos presenta El siguiente informe Este fin de semana Como anteriores Cauquenes Se vive también Una jornada deportiva Tanto el sábado Como el domingo El sábado Independiente Se enfrenta Contra Marga Marga Y el domingo También juega La selección De Cauquenes Para saber Sobre estos encuentros Y otras actividades También realizadas Durante este fin de semana Nos encontramos Acompañados Con el encargado De deporte De la municipalidad De Cauquenes Acá En el gimnasio Fiscal Silvio Ruiz Con Raúl Mabulén Raúl como estas Cuéntanos un poco Que consiste este fin de semana De actividades deportivas Sobre todo fútbol Hola Si Precisamente Tenemos nosotros Este fin de semana La programación De El fútbol Con tercera división Independiente Que Va a enfrentar Al colista Del torneo Que es Provincial Marga Marga Que es un equipo Que viene muy complicado Y que Vamos a esperar Que el público Venga a apoyar A esta independiente Ya que Va a tener que Jugar dos partidos Seguidos Mañana sábado Y el día Miércoles también Donde enfrentará A Lautaro En el estadio fiscal El partido Es a las 17.30 horas Y Está todo el público Invitado Va a haber un sorteo De Una camiseta Del club Va a haber también Otros regalos Otras sorpresas Para que el público Pueda participar Con su entrada Y tener la opción De poder Llevarse uno de estos premios Es una opción De motivar a la gente También a que se acerque al estadio Claro La idea es identificar Al público Que Con el club Con el independiente Sabiendo que Hay mucha gente Que es hincha De otros clubes Pero El independiente Es como la selección De Cauquenes Entonces En este caso El equipo que participa En tercera división Es el equipo De Cauquenes Es el equipo De todos Y es el Identificar un poco La ciudad Con el club Este independiente Que se pretende Que a fin de año Nos pueda entregar Muy buenas noticias En el fútbol profesional Bueno Hasta la fecha Independiente También está en un segundo lugar Claro Está en un segundo lugar Después del partido Que se perdió En Rancagua Pero está a un punto Del puntero Y Tiene la opción De poder jugar Su partido pendiente El miércoles Y podría nuevamente Recuperar el primer lugar Que eso es lo importante Bueno Relacionado también Con el fútbol El día domingo También hay encuentro deportivo Cuéntame un poco sobre eso Claro Ya hablábamos Que independiente De la tercera división Es como la selección De Cauquenes Y la selección De Cauquenes Está participando Hoy en día En su división menor Con la Sub-17 Que está participando En el torneo regional Que es clasificatorio A un nacional Y está ya En la segunda fase Donde el partido de ida El pasado fin de semana Lo ganó por 3 a 0 Es un muy buen equipo Está entrenado Por Miguel Valencia Y Tiene muy buenos jugadores Así que se espera mucho De esta generación Que el día Domingo Después de un partido Con Maximiliano Oviedo A las 15.30 horas Se dice que Aproximadamente Un cuarto para las 5 Debería estar jugando La selección Sub-17 Con Yerbas buenas Así que Es una muy buena opción De tener fútbol En Cauquenes Día sábado Con la tercera división Y el día domingo También con El fútbol de selección Y también de Copa Campeones Serie 45 Con Maximiliano Oviedo En el estadio fiscal Desde las 15.30 horas Bueno Cauquenes Se llena de deportes Y sobre todo El fútbol El día de semana También el campeonato laboral Y fin de semana Obviamente La selección independiente También Que están jugando Así es El día De lunes a jueves Se juega la liga laboral Donde participan 24 equipos E instituciones Porque también Son instituciones Como carabineros Gendarmería La PDI El hospital Y también empresas Así que Se llama laboral E institucional La liga Y que ha entusiasmado Mucho a la gente Al comercio A los funcionarios Los trabajadores De cada una de las instituciones Y el público en general Que ha asistido Acá al gimnasio A disfrutar De esos partidos Que son bastante emocionantes De lunes a jueves Muchas gracias Gracias a usted Bueno Ahí está Sábado Usted ya tiene un panorama Hecho para este fin de semana Independiente En ese 30 horas Contra Se enfrentarán Contra Marga Marga En el estadio Fiscal Y el domingo También la selección De Cauquenes Se enfrentará Contra Llebras Buenas También en el estadio Así que usted ya sabe Tiene varias actividades Durante este fin de semana Obviamente el fútbol Se ha adueñado de la ciudad Durante la semana Y también Este fin de semana Ahí veíamos La nota del periodista Sergio Lara Vamos a un nuevo alto En las informaciones Enseguida volvemos Con más noticias Estos son los principales Indicadores de la economía Unidad de fomento 25.161 pesos 78 centavos La UTM Es de 44.067 pesos El dólar observado 694 pesos 19 centavos Y el euro Es de 777 pesos 2 centavos En el plano policial Un funcionario de gendarmería Fue puesto a disposición De la justicia Tras confesar Que realizó una denuncia De un falso robo De su automóvil Para poder cobrar Un seguro de accidente Este es el automóvil Que en horas de este jueves Fue encontrado Por personal de carabineros Luego de su dueño De 29 años de edad Funcionario de gendarmería Confesara que había denunciado Un falso robo De su automóvil Con la finalidad De hacer cobro De un seguro Los hechos Se desencadenaron Cuando carabineros De la cuarta comisaría De Cauquenes Recibió las 5.50 horas De este jueves La denuncia Del supuesto robo Señalando el afectado Que quienes le habían Sustraído el móvil Desde la puerta De su domicilio Lo hicieron encapuchados Y lo intimidaron Con arma de fuego Según relató El comisario De la unidad policial Mayor Carlos Maureira Los sujetos Lo habrían estado Esperando a la puerta De su domicilio Lo cual causó Un poco de extrañeza Al personal de servicio Por el horario Luego de la realización De los procedimientos Oportunos Y movilización De patrullas En la zona En conjunto con la sección De investigación Policial SIP Se encontró El automóvil Extraviado En el sector rural De Culenco Con evidencia De haber sufrido Un accidente De tránsito A raíz de ello Se descartaron Varias hipótesis Entregadas por el dueño De este Quien tiempo más tarde Confesó Que todo lo ocurrido Fue una invención Con el objetivo De realizar el cobro Del seguro Del vehículo Finalmente Se detuvo Al sujeto Identificado Con las iniciales MABL De 29 años Por delito De obstrucción A la investigación El sujeto Pasó a disposición De la fiscalía Otorgándose La libertad A la espera De citación A medida Que avanza La investigación Siguiendo Con la revisión De las informaciones Un grupo De 12 mujeres Recibió Su certificación En tejido Entelar Tras participar De un curso Realizado Entre el Cernam Cense Y la municipalidad De Cauquenes La municipalidad De Cauquenes En conjunto Con el Servicio Nacional De la Mujer Y el Cense Se comprometieron A dar continuidad Al programa Mujer Trabajadora Y Jefa De Hogar Lo que se concretó Con la entrega De certificados A sus 12 beneficiadas De un curso De taller De telar Dentro De los componentes Y líneas De acción Del programa Se encuentra El componente De apoyo Al fomento Productivo El cual Se trabaja Cada año Mediante La realización Del concurso Capital Semilla Cernam Municipalidad De Cauquenes Concurso Que tiene El propósito De generar Procesos De aprendizajes En las mujeres Participantes Y entregar A aquellas Que cumplan Con todos Los requisitos Una herramienta Que les permita Iniciar Mejorar O fortalecer Como lo explicó El alcalde De Cauquenes Juan Carlos Muñoz En la ocasión También intervino La directora Regional Del Cernam Beatriz Villena Quien sostuvo Que cada día Son más Las mujeres Que deben Buscar Mejores Oportunidades Laborales Para sostener Económicamente Su hogar O aportar A este Una de las Participantes Del curso Sandra Guerra Agradeció El beneficio Que les abre Nuevas oportunidades Una oportunidad Que queríamos tener Fue un sueño Para todas El compañerismo El que la profesora Nos enseñó El día a día Que nosotros estábamos Cuando logramos Porque de primera Que llegamos Decíamos Ah no Porque yo nunca Había tomado un telar Pero resulta Que de a poquito Fui tomando Y aprendí muchas cosas O sea En poquito tiempo Porque mi rubro mío Es Yo tengo servicio De banquetería Pero a mí me gustaba Y aprendí muchas cosas Aprendí a tejer A hacer piecer Lo cual ahora También tengo Trabajo en eso También El director regional Del CENSE Entidad gubernamental Encargada de las Capacitaciones laborales Claudio Gajardo Sostuvo que este Tipo de acciones Permite que haya Más igualdad Entregando nuevas Herramientas Para la incorporación De las mujeres Jefas de hogar Al mundo del trabajo Realmente Este es Un acuerdo estratégico Entre instituciones En la cual Naturalmente Para el CENSE Es muy relevante La participación Digamos De la mujer En concomitancia Con el respaldo De las municipalidades Porque Las municipalidades Son los Los gobiernos locales Nosotros En la dirección regional Manejamos la información De todas las comunas De 30 comunas De la región Y caucaño En las comunas Relevantes Y cabecera provincial Por lo tanto El rol que asignamos A la capacitación Como una herramienta Que entrega Realmente Las posibilidades De las personas De seguir creciendo Seguir soñando Seguir convenciéndose Que son capaces De hacer cosas Naturalmente Está demostrado Lo que hoy día Estamos haciendo Alegría y satisfacción Había en este grupo De mujeres Que hoy enfrentan Sus respectivas vidas Con una nueva oportunidad De crecer Y de mejorar Con su propio esfuerzo La calidad de vida De sus respectivas familias Y en otro ámbito La implementación Para la práctica De hockey Han recibido Algunos establecimientos De cauquenes Los recursos Para esta actividad Corresponden A la ley De subvención especial Preferencial CEP El municipio Cauquerino A través de la ley CEP Está implementando Paulatinamente El taller de hockey Que han recepcionado Muy bien Los jóvenes estudiantes Se trata de patines Y otros elementos Deportivos Para continuar Implementando Este taller de hockey Que se realiza En la ciudad Los establecimientos Educacionales Seleccionados Y donde se lleva a cabo Este deporte Son la escuela Del barrio Estación Y el liceo Claudino Orrutia Para el liceo Claudino Orrutia Esto es otra ayuda Que entrega el municipio A través del DAEM Para que los alumnos Y alumnas De la ciudad Puedan desenvolverse En esta área Un poco distinta A las que se desarrollan En la comuna Para el municipio Han sido importantes Estos recursos Ya que se han transformado En algo indispensable Para la gestión Del departamento De educación Esto nos ha permitido Como municipio Diversificar Las formas De entregar Mejores oportunidades A los niños Y jóvenes De la comuna Por ejemplo En hockey Habían muchos niños Que habían visto Por televisión El hockey Pero que nunca Habían tomado Nunca se habían puesto Patines de hockey Y menos Habían tomado Uno de estos Instrumentos Con los cuales Mueven la pelota ¿Ya? Pero Ya con un monitor Acá Que todas las semanas Practica Yo soy Testigo de ello Que vienen los jóvenes Aquí al gimnasio De este establecimiento Educacional Y practican Todas las semanas Y el interés Ha ido creciendo Día a día Y así como Este taller De hockey También se han implementado Una serie De otros talleres De carácter Artístico Musical En otras escuelas Entonces Todo esto Nos ha permitido Esta ley CEP Que por supuesto Que ha sido muy relevante Para los alumnos Porque cuando Se le ofrecen Mayores oportunidades Crece La posibilidad De competir Y de desarrollarse En otras actividades Que antes No conocían Más que por televisión Como le digo La inversión Será de 430 mil pesos Y se irán entregando Gradualmente Hasta fin de año En los respectivos Establecimientos Tanto en el barro Estación Como en el Claudino Rutia Para mañana Se anuncia Un día Con nubosidad Parcial Una temperatura Mínima Probable De 6 grados Y una máxima También probable De 14 grados El domingo Estará nublado Y temperaturas Extremas Probables De 6 grados La mínima Y 18 grados La máxima De este modo Concluimos Con esta edición De noticias Agradecemos Su gentil compañía Y les invitamos A vernos De lunes a viernes A las 9 de la mañana A las 13.15 19.15 Y 21.30 Como siempre aquí En el canal De los Cauqueninos Señal 3 De BTR Y www.telecauquenes.cl Hasta la próxima edición ¡Suscríbete al canal!